... ... ... ... ... Cállate, cállate. Ya está en la esquina, toda la colonia. Sí, parece cerca de ese. O la calle sí, pero la colonia. Sí, porque allá está bien oscuro. Allá, para allá, perdiste en la esquina. Para allá está oscuro, Fernanda, para donde vive Jackie. Para abajo. Para abajo también, Fernanda. Dile, Lupito, que aprende a las veladoras. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Dónde? Mira Ataquear ¿Qué? 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 ¿Ven? 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 Mira las luciérnagas Mira Están bonitas, sigas Ven para acá Porque las vemos, cuidado Mira Las luciérnagas No 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 Mira, aquí hay una Santa Marta, a ver si prende. ¿Ah, ya? Ya regresó la luz. No. No, pero... ¿A qué?